Buen día a todos y a todas, esto es un pequeño unboxing y comento un poquito, bueno esto es media que está al revés, aunque después voy a cambiar la cámara, pero bueno ya lo dejo así y edito menos. Esto es un unboxing de un material que me manda el compañero de Fuertaventura Aridane, esta mañana está siendo bastante movidita porque me habían traído, bueno me han llegado unas macetas y me han llegado así. Mercadito por todos lados, frágil, 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 frágil. Mira, aquí va la primera, ¿vale? Espero que esto, bueno, el muy frágil se lo tomen un poquito más en serio, yo hay algunas cositas que sé que van a estar aquí, vamos allá. Bueno, 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 bueno. Aquí un poquito de todo. A ver qué más hay. Hola, hola, esto es un Procumbens. Fijaros. Está chulito, ¿eh? No sé cómo está el tronco, ¿eh? A ver. Anda, pues parece que tiene tronquillo. Sí, hostia, tiene tronquillo, ¿eh? Oye, ¿qué les parece si hacemos un vídeo para el canal de... de este árbolito y lo trabajamos y lo hacemos bien? Yo creo que es buena idea. Hola, ¿qué tal estamos, amigos? Bueno, pues estamos aquí, lo habían pedido ustedes, aquí tenemos el Procumbens Nana de Aridane y vamos a hacer un trabajito que yo más o menos lo tengo claro. Vamos a empezar a darle un cambio ya, tal cual está, para empezar a guiarlo en otra formación. Me juro que va a llevar una talla Shojin, va a ser un árbol más o menos pequeñito. Vamos a intentar ya empezar a avanzarlo para ir creando un bonsai de Procumbens Nana en condiciones. Señores, con todos ustedes, Junipero Procumbens Nana. ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, vamos allá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver si esto va... Gracias. 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 Les mando un saludo y nos vemos en el próximo video. Chao.